Le hice esta canción a mi papá, a ese gran señor que por amar Me regaló su sangre y apellido al que me dio el honor De ser su hija, a él le canto hoy, a mi viejo querido Los años que todo termina, sin lastimarlo le pasan encima Es un guerrero que va por la vida, como un lucero su lujo me guía Y si el camino está lleno de espinas, tomado de mi mano conmigo camina Le hice esta canción a quien me dio la vida No sé qué decirte papá, solo sé que esta canción te la canto con el corazón Te amo ¡Gracias!